Y acerca de lo que me preguntas, yo pienso que la estrategia ha sido correcta, ha sido adecuada. Tuvimos la suerte de que no nos pegó primero la pandemia y eso nos permitió prepararnos que no nos faltaran camas, que se pueda hospitalizar a todos los enfermos, no se tenían ventiladores suficientes, se adquirieron, no se tenían los especialistas, también se contrataron especialistas, hemos contratado ya cerca de 50 mil. Gracias.